Muy buenas tardes Fernando, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que se unen a nosotros hoy. Cuando nos pusimos a pensar en de qué hablar hoy, pues pensamos si podía hablar de la obra de Torres Quevedo como pionero de la aeronáutica, como conté en Alemania, en Friedrichshafen, en la sede del barón Zeppelin, del conde von Zeppelin, como Torres Quevedo, el que establece los fundamentos para 100 años de diseños en dirigibles. Esta idea la he contado en más sitios, este recorrido general, por ejemplo en la cuna de los dirigibles rígidos en Cartington, en el Reino Unido, y también lo conté en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Politécnica, esto lo podéis ver en vídeo. Pero pensamos que no. También pensamos que no lo podíamos centrar solo, por ejemplo, en la perspectiva británica. Que lo he contado en la Royal Aeronautical Society en Londres, o lo he contado a la New Commons Society en el año 18, con motivo del centenario de la Royal Air Force, hace un par de años. También es verdad que lo podemos haber hecho en una clave española, como para la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, y hablar de la obra de Torres Quevedo como figura de la aeronáutica española. Y en concreto hasta podríamos haberlo hecho en clave madrileña, situando a Torres Quevedo, a su centro de ensayos de aeronáutica, al frontón Betija y en el barrio de Chamberí. Y bueno, pues hablar de Torres Quevedo como chamberilero, como madrileño. Pero claro, esos enfoques tan localistas, pues ya sabéis que no me parecen bien. La parte esa del premio que decían, pues efectivamente es una conferencia que di en Londres en el año 16, pero está publicado en la Revista General de Marina, con lo cual lo podéis ver. Y es un tema que sí es importante, que lo podíamos haber tratado, porque es la unión de lo naval con lo aeronáutico, la náutica y la aeronáutica. Yo lo conté también para la Real Liga Naval, por ejemplo, en Asturias, o pues en Barcelona, en la Escuela de Náutica de la Politécnica de Barcelona, pues el año pasado. Es verdad que también podíamos haber hablado de una perspectiva de comparación entre personas, por ejemplo, en dos pioneros de la aeronáutica, en el ámbito de los dirigibles, como el Conde Zeppelin y Torres Quevedo. Y esto lo conté en Múnich en el año, bueno, en el año 14 creo que fue más o menos. Y ya puestos a comparar figuras aeronáuticas y viniendo a España, pues podíamos haber comparado a Leonardo Torres Quevedo y a Herrera, como hice con motivo del año Herrera, en Granada, en el año 17. Pero lo que vamos a hacer no es eso. Es más, incluso lo podríamos hacer, adelantar la conferencia que voy a dar en mayo y que ya os anuncio, aquí, desde este mismo foro, comparando a Torres, viendo las relaciones de Torres Quevedo con los militares. De Kindelán a Franco. Os está gustando, ¿verdad? Pero eso es el 7 de mayo. Hoy todavía no. Porque hoy lo que hemos decidido es que hable de algo que ya hablé en Roma, en la Real Academia de España en Roma, con motivo del cinto centenario de Leonardo da Vinci. Da Vinci y Torres Quevedo, genios universales. Dos genios universales. ¿Y desde qué perspectiva lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer desde la perspectiva aeronáutica. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Pues al ataque. Bueno, por lo primero de todo sería ver a qué se le llama genio, ¿no? Y entonces, pues genio sería una persona dotada, como podéis estar leyendo ahí, de una capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. ¿Verdad que sí? Eso es. Eso es lo que es un genio. Bueno, pues eso no está nada mal. Pero, ¿se aplica a estos dos genios que tenemos? Pues vamos a ver. Leonardo da Vinci, primero de todos, 1452-1519. ¿Y por qué contábamos el año pasado y juntábamos a estas dos figuras? Porque efectivamente se cumplía el quinto centenario de este genio renacentista del fallecimiento en Amboise, en Francia, de Leonardo da Vinci. Y por tanto, si estamos hablando del renacimiento, estamos hablando de ese volver a nacer de las ciencias. La edad media, esa etapa de decadencia, había mantenido el quadribium, esos cuatro matematas, la aritmética, la geometría, la astronomía y la armonía, como esos retales de conocimientos matemáticos de la antigüedad clásica griega, pero muy disminuidos. Pequeñas parcelitas, muy ligeritas. Pero entonces, claro, la Real Sociedad Matemática Española entendió que si tenía que conmemorarse, también en España, el quinto centenario de da Vinci, pues los matemáticos teníamos que jugar un papel especial de reconocimiento a esta figura. Y por tanto, decidieron que todas las portadas de la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española de ese año 19, del año 2019, estarían dedicadas a da Vinci. Y si desde el primer número vemos lo que nos contaban, pues leemos el gran honor que le estaban concediendo. Entre otras cosas, porque el genio toscano no realizó ninguna contribución notable a las matemáticas. ¿Estáis oyendo y leyendo? No había contribuido a las matemáticas. Pero es que es más. Si miramos el ejemplo clásico, ¿no? El modelo clásico, el hombre de Vitruvio, las proporciones ideales, pues no está nada claro, nos dice la Real Sociedad Matemática Española, que Leonardo construyese su cuerpo ideal utilizando la proporción divina, la relación áurea, la razón áurea. Ni siquiera que las proporciones del hombre de Vitruvio se ajusten a ella. Fernando, yo entonces creo que podemos decir que muchas gracias, que bienvenidos, que nos vamos a merendar, porque esto ya se ha acabado, ¿no? Venga, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Ni se te ocurra que tenemos que contar muchas cosas. ¿Por qué? Porque si desde la matemática exactamente no. Quizá desde la Historia General de las Ciencias sí podamos estudiar mejor a da Vinci. Porque, por ejemplo, si cogemos la obra de Tatón, la Historia General de las Ciencias, y vemos esa etapa, la modernidad, que empieza con el Renacimiento y termina al final de la Ilustración, pues ¿con quién ilustramos? ¿Con el retrato de quién? Junto al prólogo. Por Leonardo da Vinci, claro, como no puede ser de otra manera. Y si empiezan, esos volúmenes empiezan de la modernidad, que empiezan en el Renacimiento con las matemáticas, ¿a quién vamos a encontrar? Por mucho que la Real Sociedad Matemática Española dijese que no ha hecho ninguna contribución a las matemáticas. Pues a Leonardo, desde la perspectiva de las matemáticas. Y claro, nos llevamos la sorpresa. ¿Por qué? Pues porque en realidad el tema es que es curioso. Lo que estábamos conmemorando en realidad es el redescubrimiento de da Vinci, porque en su época era un perfecto desconocido en el ámbito de las ciencias en general y de la matemática en particular. Y tuvimos que esperar. A 1883, ese entorno de finales del siglo 19, por ejemplo, a Richter, que con los dos libros que estáis viendo en portada, pues ni más ni menos que nos regalaba esto. Para nosotros es increíble el valor que tiene la obra de da Vinci, pero es inexplicable que no hayamos tenido su obra disponible, que no se haya publicado, decía Richter en 1883. Claro, sus contenidos han permanecido como un misterio y realmente esto se entiende por las grandes dificultades que tiene descifrar los contenidos. Claro, es que da Vinci no había publicado en vida nada. Lo que ha conservado la humanidad en distintas bibliotecas son sus manuscritos sin publicar y sin descifrar. Claro, pero esto decía en 1883. Quince años después, Munch se encuentra con el mismo problema, con lo cual está claro que no lo habían resuelto los anteriores. Y nos cuenta en el prólogo de su tratado también sobre los manuscritos de da Vinci, Munch, la gran mayoría de los dibujos nunca se han reproducido. Ningún crítico ha intentado catalogar y clasificar la obra de da Vinci en esas páginas manuscritas. Ahora, eso sí, el anterior no, pero yo si Munch, yo gracias a la metódica, el examen metódico que he hecho de esta escritura autógrafa, pues he sido capaz de penetrar mucho más profundamente en la obra de da Vinci. Como veis, no existía a finales del siglo XIX da Vinci como un hombre de ciencia porque es que no se había podido leer ni conocer lo que había escrito. Pero claro, es que en la historia general de las ciencias, cuando nos quieren hablar de Leonardo como matemáticos, ya nos lo aclaran. Leonardo da Vinci no es un producto de la enseñanza universitaria, era un hombre sin letras. Es decir, no sabía cultura clásica, no sabía latín, no sabía griego, era simplemente un hombre práctico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que todavía hacía falta que, por ejemplo, Pio G.M. dedicase otros tres volúmenes a intentar dar a conocer algo que el pobre da Vinci, como no sabía ni griego ni latín, pues parecía que no era capaz de darnos a explicar por sí mismo. Y entonces le dedica esos tres volúmenes, ¿no? Y hoy de nuevo se encuentra con que todos los que habían intentado aproximarse a la obra de da Vinci no lo debieron hacer muy bien porque G.M. tiene que reconocerle, reconocemos eso, que esa escritura de derecha a izquierda especular es imposible de descifrar. Pero además es que lo que se descifra traduciendo al francés o al monitaliano, al idioma que sea, es que es una concisión y de una oscuridad, que es que no hay manera de entenderlo. Además es que no se sabe la datación, no se sabe de cuándo es. Es más, lo estoy leyendo conmigo, es que es un caos. Descifrar el caos de los fragmentos que no se sabe ni de dónde vienen ni de cuándo son es una auténtica locura. Pero es que es más, hoy la historia general de la ciencia nos dice que hasta G.M. exageró en su análisis porque nos lo presenta como un erudito, plenamente imbuido a la tradición de la ciencia medieval, pero que hoy los eruditos dicen que se equivocó y casi nada de lo que dijo, pues hoy se sostiene de lo que dijo sobre Leonardo da Vinci. Pero es que vamos más allá. Es que con la conmemoración del quinto centenario, psicólogos y psiquiatras se han puesto a estudiar la figura desde esa perspectiva de la neurociencia, como queréis llamarlo, de la psicología humana, la obra de da Vinci. Y entonces nos dan la explicación de por qué no se conserva nada escrito por él en su tiempo. Es que no podía terminar nada porque lo han diagnosticado con TDAH. Era no solo hiperactivo, lo cual está muy bien, sino es que tenía trastorno por déficit de atención y por eso no podía terminar nada. Bueno, Fernando, ahora sí, yo creo que sí, hemos terminado, ¿no? Por otro lado, si no hay nada en su época que fuese de él, si no terminó nada, ¿qué hacemos aquí? Bueno, de nuevo, muchas gracias, Paco. Vamos a seguir, claro que seguimos, que tenemos mucho que hacer. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos que hacer es verlo desde el conjunto de la historia de las ciencias. La obra de da Vinci cabalga entre esos dos siglos, ¿de acuerdo? Pero es que da Vinci se interesó por todos los dominios de la ciencia. Geometría, mecánica, geología, geografía, biología, anatomía, botánica, óptica... Y en cada uno de esos dominios su pensamiento construye un verdadero progreso. Claro, por ejemplo, desde las ciencias de la Tierra, cogemos la obra de da Vinci. Si le dais a Google y buscáis un poquito la cronología, la datación, desde cuando decimos que estas obras son de da Vinci, pues veréis que la mayor parte de nuevo son desde el siglo XIX, desde la última parte del XIX. Y se atribuye en concreto a da Vinci, bueno, existen libros de cuentas y demás, donde nos dice que hizo los dos, ¿no? Por ejemplo, La Virgen de las Rocas. El de la izquierda se conserva en el Louvre, en la derecha, en la National Gallery. Bueno, yo no soy especialista en arte, no sé si nos está viendo alguien que sí lo sea, pero si analizamos, pues, el esfumato, en fin, la técnica de las dos obras, pues veríamos, hombre, se parecen. Pero, en fin, como que no parece que sean del mismo autor las dos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si esto, que se llama La Virgen de las Rocas, lo estudiamos desde la perspectiva o con ojos de un geólogo? Pues nos encontramos que las figuras se encuentran situadas sobre unas estructuras, las estáis viendo ahí. La parte de arriba, en la imagen, tenéis La Virgen de las Rocas en el Louvre y la de abajo en la National Gallery. Bueno, pues yo os tengo que confesar, los ojos de quien ha pintado lo de arriba y lo de abajo no son los mismos. Los ojos del de arriba están pintando perfectamente unas rocas con sus estratos, unas estructuras, lo veis, estratificadas, mientras que lo de abajo es un aglomerado. Lo de arriba sí es más que probable que sea de da Vinci. Lo de abajo, visto desde la perspectiva de un geólogo, no es ya que el arte de las figuras sea distinto. Es que quien ha hecho esa, bueno, que tiene cierta estratificación, pero esos aglomerados no pueden ser hechos por una persona que se ha interesado, como vamos a ver, como da Vinci en lo que hoy llamaríamos las ciencias de la Tierra. Porque desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra veríamos que da Vinci también aporta. Por supuesto, hace reflexiones en todas esas páginas manuscritas sobre si los continentes flotan en una especie de fluido o si en realidad la Tierra es sólida y los mares lo que hacen es, pues son unas pequeñas capas comparadas con el grosor de la Tierra que, pues eso, rodean a los continentes. Él se, bueno, se define, se decanta por esta segunda opción, que por supuesto es más próxima, pero que en su época no estaba generalizada. Pero sobre todo es que empieza a hacerse las preguntas adecuadas desde la perspectiva de lo que llamaríamos geología. Hasta más o menos el Renacimiento, hasta Da Vinci, bueno, sobre todo hasta Esteno, la pregunta que se hace, llamémosle geólogos, es ¿cuál es el origen de las montañas? Y el origen de las montañas se suele situar desde Aristóteles en que la Tierra no está en el centro de lo que hoy llamaríamos el universo del sistema solar, sino que está un poco desplazado. Y que por estar desplazado de ese centro, llamémosle de gravedad, de pesantez, pues las montañas se habrían inclinado hacia ese centro, aunque no sea de, pues es un anacronismo, por supuesto, no es la palabra correcta, pero bueno, hacia ese centro de gravedad, ¿no? Pero claro, Da Vinci se pone a estudiar de otra manera. Y no se quiere hacer la pregunta de qué, de cuál es el origen de las montañas, sino de qué están hechas las montañas. Y además introduce en todas esas notas manuscritas montones de consideraciones en torno a esa dinamicidad de la Tierra. La Tierra no parece que haya sido creada de una vez por todas y para siempre, sino que está en movimiento. No solo el tema de los volcanes, los terremotos, sino sobre todo lo que le interesa a Da Vinci es el tema de cómo se han formado esas montañas que ahora estamos viendo compuestas por estructuras allí arriba, cuando tiene toda la pinta que eso antes estuvo aquí abajo. ¿Por qué? Y eso es a lo que dedica gran parte de su obra en lo que llamaríamos geología hoy. Estudia los agentes erosivos. Estudia el aire, estudia el agua, sobre todo como agente erosivo, como agentes de transporte y luego el depósito de esos materiales erosionados en capas en el lecho marino. Y él entiende perfectamente, claro, que fruto de la dinamicidad de la Tierra, esos depósitos, esas capas que se han ido depositando, las desembocaduras de los ríos, etc., por movimientos de la Tierra han acabado arriba. Y eso mismo lo aplica a esos seres vivos, a esas conchas que él ve en las montañas, decidiendo claramente que esos son animales fosilizados, que fruto de la dinamicidad han acabado en las montañas. Es decir, que Da Vinci ha hecho preguntas, o se ha hecho preguntas correctas, ha trascendido de la pregunta de cuál es el origen de las montañas a de qué están hechas las montañas. Una pregunta que se hará esteno más de 120-140 años después. Esteno, Nicolás Esteno, al que consideramos el padre de la geología. Bueno, pues en esto también Da Vinci es un adelantado. ¿Cuál es el problema? Pues que Da Vinci no deja nada escrito. Ninguno de los que hoy llamaríamos geólogos del Renacimiento conoce la obra de Da Vinci. La conocemos después. Y ahora ya sí, ahora ya podemos construir, editar libros sobre Leonardo Da Vinci y la geología. Pero lo hacemos en el siglo XIX y en el siglo XX, porque en su época, en su tiempo, no se integró en el devenir de la geología. Si lo hacemos desde la perspectiva del estudio de la obra de Da Vinci y de las ciencias de la vida, o llamémosle la biología, nos encontraremos con algo parecido. En cualquiera de los libros nos lo dicen claramente. Se interesó por todos los dominios de la ciencia. Y efectivamente, un artista necesita pintar figuras humanas, quizá también animales, pero sobre todo figuras humanas. Pero claro, para dibujar a un santo, para dibujar a un hered mermitaño, etc., pues con cualquier modelo en un estudio, pues nos sirve. Un modelo joven, de hombre o de mujer, un modelo mayor, y con eso, pues ya estaría resuelto. Pero Leonardo Da Vinci va mucho más allá. Leonardo Da Vinci es un hombre muy adelantado a su tiempo. Si el renacimiento, desde la perspectiva de lo que llamaríamos anatomía, pues lo entendemos como el paso de Galeno, del mundo clásico, a Vesalio, el primer, digamos, anatomista moderno, el tema de Leonardo Da Vinci es que es extraordinario. Si lo que Leonardo Da Vinci investiga, estudia y traslada a los manuscritos lo hubiese publicado, lo que hoy llamamos la anatomía, hubiese progresado más de 100 años o hubiese progresado con 100 años de adelante. Porque Da Vinci va, bajo riesgo de ser cogido preso, juzgado y probablemente quemado en la hoguera, va a hacer miles de croquis de distintos motivos anatómicos de una calidad impresionante. ¿Y cómo va a hacer todo esto? Pues yendo a las fuentes, consiguiendo cadáveres humanos. Varios cadáveres de niños, de adultos sobre todo, hasta de una mujer embarazada para estudiar, para diseccionarlo. Va a diseccionar músculos, tendones, ligamentos, huesos y para hacer una obra de arte, para dibujar a San Juan, para dibujar al niño o para dibujar a la Virgen. Desde luego esto no hacía falta. Da Vinci no quiere esto para pintar. Se ha encontrado con el cuerpo humano en sus pinturas, por supuesto, y ha trascendido mucho, mucho más allá de lo que necesitaría un artista. Pero es que no solo hace estudios de esa parte. Que, como os decía, va a diseccionar el cadáver de una mujer embarazada para estudiar el aparato reproductor femenino, para estudiar el feto y para regalarnos un estudio anatómico tremendo del feto. También en el caso del varón, estáis viendo todos los órganos internos estudiados con una minuciosidad, una meticulisidad impresionante. Pero no solo esto. A un genio del Renacimiento le interesa lo que le interesa a los científicos del siglo XXI. También la mente. Y también aquí, Leonardo, va a adelantarse en muchas décadas. Simplemente con el instrumental que podéis imaginar, de carnicero, no tenía microtomos ni panmicrotomos, como pudo disfrutar nuestro cajal, va a enlonchar cerebros, pequeñas láminas de cerebros, intentando estudiar los procesos cognitivos, por llamarlo así. Estudia los nervios que van del cerebro al oído, a la nariz, a los ojos, con un estudio con muchísimo, como veis ahí, con un poco cómic, estudiando e intentando encontrar en qué consistiría el pensamiento humano. Es decir, se adelanta muchas décadas, más de un siglo, a muchos ámbitos. Por supuesto, en su pintura, en la batalla de Angliari y demás, va a necesitar estudiar figuras animales también, claro. Y a la zoología también va a regalar dibujos maravillosos. Y, de nuevo, innecesario para lo que tiene que pintar. Si tiene que pintar la Anunciación, no necesita ponerle al ángel esas alas que estáis viendo que no son las alas de un ángel, son las alas de un ave. El vuelo de las aves es uno de los temas que más le va a ocupar. Y ya estamos acercándonos al tema que nos interesa, la perspectiva aeronáutica, ¿verdad? No son alas, digamos, religiosas, son una blasfemia. Ponerle al ángel las alas de un ave son casi una blasfemia completa. No es necesario estudiar tanto para ponerle unas alas a un ángel. Y eso es lo que hace dedicar muchas decenas de páginas al vuelo de las aves. Incluso hay quien opina que muchas de las imágenes plasmadas, casi fotográficas, son imposibles de ver por alguien con una visión normal. Es decir, que tenía una capacidad de fotografía mental impresionante. Bueno, lo oí en una conferencia, habría que contrastarlo. Por supuesto, en este ámbito de las ciencias de lo viviente, pues estaría la botánica. ¿Necesita Da Vinci estudiar mucho la vegetación para poner de fondo unas ramas, unos árboles y unas hojas? Pues probablemente no lo necesitase, pero él se encuentra con la naturaleza también de lo que hoy llamaremos, pues eso, las plantas, y se pone a estudiarlas. El Renacimiento también va a hacer eso, va a redescubrirse a Dios Córides, por ejemplo, Mattioli, y va a ponerse en funcionamiento una nueva manera de mirar a las plantas. De nuevo, si se hubiese conocido la aportación de Da Vinci, los estudios de las hojas, etc., pues probablemente la botánica también habría avanzado más de lo que avanzó. Y nos queda la matemática, que en principio nuestros colegas de la red de la sociedad, pues no encontraban alguna aportación original a la ciencia matemática de Da Vinci. Pues vamos a ver cuál es el tema desde la matemática. En cualquier biografía, por breve que sea, de Da Vinci, nos encontramos la figura de Luca Pacioli. Y la Luca Pacioli que nos va a regalar lo que yo llamo el sueño de Leonardo, el verdadero sueño de Leonardo, como hipótesis de historiación que os ofrezco. Se supone que Leonardo conoció la suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad de Luca Pacioli, y que incluso los dos coincidieron durante unos cuantos años y se hicieron muy amigos en Milán. Y luego Leonardo ilustraría con esos poliedros magníficos la divina proporción de Pacioli. Y en este contexto es en el que tenemos que ir anunciando ya esas frases que han caracterizado a Da Vinci. No lea mis principios, dejó escrito Da Vinci, quien no sea matemático. Ninguna humana investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas. Bueno, pues todo esto se supone que lo dijo en un libro que se supone que hubiese escrito, que se llamaba Tratado de Pintura, y que por supuesto no escribió Da Vinci, sino que décadas después, pues, se recopilaron por uno de sus seguidores, discípulos, y se encuadernaron como si Leonardo Da Vinci hubiese escrito ese libro, pero cogiendo trozos de distintos sitios y aglutinándolos en una especie de algo coherente. ¿Encontramos matemática en los códices de Da Vinci? Sí, en el Códice Atlántico encontramos una perfecta manifestación de lo que es un TDAH. Las cuadraturas de las lúnulas, más de 80 cuadraturas de las lúnulas. Obsesivamente vamos a intentar cuadrar lúnulas, porque entendemos, como ya entendieron en la Antigüedad Clásica, que si somos capaces de cuadrar lúnulas, de encontrar un cuadrado que tenga la misma área que una lunita o lúnula, pues, iremos capaces de cuadrar también el círculo, por ejemplo. Evidentemente no lo va a conseguir, pero sí va a decirnos en el Códice de Madrid II que cuadró el círculo, que consiguió cuadrarlo. En realidad hizo una aproximación y después se desdijo, porque obviamente no había conseguido cuadrar el círculo. Pero en cualquier caso, encontramos una devoción por esos contenidos matemáticos que había aprendido de Luca Pacioli presentes en los elementos de Euclides que le hacen interesarse por montones de cosas. ¿Era capaz de añadir un libro más o un capítulo más a los elementos de Euclides? No, si es que en realidad, pues lo que había aprendido de Luca Pacioli, pues era mucho más. Porque de lo que va a pasar es de la pintura a la física. Y por eso va a intentar lo que yo llamo el sueño de Leonardo, la introducción del quinto matemata. Los griegos nos habían dicho que había cuatro ámbitos del saber susceptibles de ciencia. Astronomía, aritmética, geometría y armonía. Y en el libro de Pacioli, pues nos dice que está escribiendo ni más ni menos que la gran enciclopedia de todo esto, de aritmética, de geometría, de proporciones y de proporcionalidad. Y Da Vinci se lo cree. Se cree que el libro de Luca Pacioli es esto, es una suma donde está todo. Y no está ni siquiera Euclides. Hay un poquito, denunciados, alguna pequeña demostración, pero no está Euclides entero. Pero él se lo cree. Y Da Vinci dice, claro, voy a crear el quinto matemata. Y lo que voy a hacer es convertir en matemata, en ciencia matemática, la primera de las ciencias que todavía no lo es verdaderamente y que va a caracterizar la edad moderna, la física. Porque eso es lo que va a pretender. Cuando leemos el parangón, uno de los capítulos introductorios del tratado de pintura, de que no es el tratado de pintura, yo más bien pienso que es un tratado, hubiese querido hacer un tratado de mecánica, pues nos pregunta si la pintura es una ciencia o no. ¿Desde qué perspectiva podría ser la pintura una ciencia? Bueno, llámase ciencia aquel discurso de la mente que tiene su origen en principios últimos, más allá de los cuales nada puede encontrarse en la naturaleza que forme parte de esa misma ciencia, tal como ocurre con la cantidad continua, es decir, con la geometría, que comenzando con la superficie de los cuerpos, encuentra su principio en la línea, límite de esa superficie. Claro, ninguna humana investigación puede ser denominada ciencia si antes no pasa por demostraciones matemáticas. ¿Y va a hacer eso? ¿De verdad hace eso? ¿Va a someter la pintura a demostraciones matemáticas? ¿Desde qué perspectivas? Hombre, pues desde la parte de la pintura que se pueda considerar geometría. El principio de la ciencia de la pintura es el punto. Le sigue la línea, la superficie y el cuerpo, que de tal superficie se viste. Claro, el cuerpo como, digamos, el límite de esas superficies. La superficie plana encuentra su perfecto simulacro en toda otra superficie plana situada frente a ella. Bueno, desde esta perspectiva podríamos entenderlo. Pero, ¿realmente quería escribir como quinto matemata la pintura? ¿Como quinta ciencia la pintura? Pues cuando leemos un poquito más lo que se supone que es el tratado de pintura, pues ya nos encontramos con que no está tan claro. Decimos que un saber es mecánico cuando nace de la experiencia, científico cuando comience, concluye en la mente, y semi-mecánico cuando nace de la ciencia y desemboca en la operación manual. Las verdaderas ciencias son aquellas que la experiencia ha hecho penetrar a través de los sentidos, que pueden partir de verdades primeras y principios notorios paso a paso, tal como se comprueban los fundamentos de las matemáticas, número y medida, aritmética y geometría, que tratan de la cantidad continua y de la discontinua. Claro, no lea mis principios quien no sea matemático, pero ¿de verdad esto lo estaba diciendo aplicado a la pintura? Pues es que si seguimos leyendo, vemos que no, que lo que quiere escribir es el libro de la ciencia mecánica, el libro de las útiles invenciones. Y en este libro procederá siguiendo la regla, vigas simples, según Durga las apuntarán por su base, es decir, que de lo que quiere tratar es de los pesos, de los soportes, de la fricción, del movimiento, de la percusión. Eso no es pintura, eso es física. Claro, esa es la idea. Dentro de sus dominios, la línea radiante, óptica, aplicada a la pintura, se complica con los métodos de demostración que constituyen no tanto la gloria de la matemática, cuanto de la física. Claro, ese es el sueño de Da Vinci. Y cuando cogemos sus manuscritos, pues vemos que está intentando matematizar la física. La gravedad está causada por la atracción de un elemento hacia otro, un cuerpo que es contenta y se ve cada vez más... Y sobre todo, la velocidad. Matematizar esa magnitud cinemática que llamamos velocidad como relaciones entre los desplazamientos en las distancias y los tiempos transcurridos en ello. Eso es lo que Da Vinci nos está regalando, pero no lo escribe. Y eso es lo que va a hacer cien años después o más de cien años después Galileo. Integrar lo que ha aprendido Da Vinci que ha leído también a Arquímedes en sus discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Eso es lo que va a pretender Isaac Newton. Y este es el sueño que tenía Leonardo Da Vinci, matematizar la física. Pero claro, es que eso es lo que va a intentar Newton. Nos va a regalar una ciencia física retórica ni siquiera matematizada donde la ley fundamental de la dinámica no es esa que podéis ver en la parte superior porque lo único que vamos a encontrar en Newton es literatura, es retórica, escrito como los elementos de Uclides. La cantidad de movimiento es la medida del mismo y surge de la velocidad y la cantidad de materia conjuntamente. Este tipo de lenguaje, primero, unas definiciones y luego, los axiomas. Y es que en realidad, esa ley fundamental de la mecánica solo la vamos a encontrar en 1752, ya expresada matemáticamente, como podéis ver ahí en la parte de la izquierda, esa fuerza igual a masa por aceleración discriminando las direcciones espaciales en Euler, que además se piensa que ha descubierto un nuevo principio de la mecánica. Este es el sueño de Leonardo. Él quería, se somete a sí mismo a pretender ni más ni menos que llegar a la matematización de la física. Y no solo es el sueño, es la pesadilla de Leonardo, porque se ha sometido él a sí mismo a un reto imposible que va a necesitar de todos estos gigantes de la física para completarse. ¿Qué es lo que ha pretendido de verdad Leonardo? Pues de entrada, adelantándose a Galileo, pues eso, 100 años, introducir la experimentación en la ciencia. Y lo ha hecho en biología, en geología y en física. Todo eso lo ha hecho 100 años antes que Galileo. El método científico que nos describe Francis Bacon, eso es lo que nos está regalando Da Vinci implícito en todos esos cientos de páginas nunca publicadas. ¿Qué es lo que nos está regalando Da Vinci? Se está adelantando más de ciento y pico años a Galileo cuando Galileo escribió en 1623 aquello que no es esto exactamente, pero se le parece que Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático. Eso es lo que estaba escribiendo en el no tratado de pintura, sino tratado de mecánica Da Vinci. Eso es lo que pretendía. Este era el sueño de Da Vinci, el someter todos los campos del saber al modelo que había aprendido de Luca Pacioli, al modelo de la matemática, a esa suma que él se creía que podía construirse. Claro, este sueño es el que le va a llevar a ser un hombre fuera de su época porque representa no el renacimiento, es que representa la modernidad. Se ha adelantado en 150, 70, 200 años a la ciencia de su tiempo y fracasa, no se encuentra en su momento. Claro, es un genio, es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables, sin ninguna duda. Lo describe perfectamente la voz genio en la RAE. Pero, ¿estáis diciendo este no es el Leonardo que nos han contado? A mí Leonardo no es de esto de lo que me hablan. A mí me hablan de un Leonardo inventor, que inventa tanques, que inventa helicópteros, que inventa submarinos, que inventa, que lo inventa todo. Pero, ¿qué es un inventor? Bueno, para que no me dame esperante, en vez de la RAE vamos a Wikipedia, venga, que es lo que no leemos todos, ¿no? Persona que idea, crea, concibe, construye y desarrolla algo que no existía antes. ¿Fue Leonardo un inventor? Claro, Leonardo Torres Quevedo fue el inventor, que casualmente nace 1852, Leonardo da Vinci 1452, 400 años después nace Leonardo el nuestro. Y Leonardo, el nuestro, claro que va a ser un inventor. Si Leonardo da Vinci había dedicado montones de páginas a estudiar el comportamiento de cables, cables sometidos a poleas, perdón, a contrapesos a través de poleas y demás, lo deja ahí, lo deja en sus páginas manuscritas. No publica nada, no comparte sus estudios con nadie. Nuestro Leonardo hace algo por el estilo, ensaya muchos cables, estudia las tensiones de los cables, estudia poner contrapesos en un extremo, hacer pasar el cable por una polea, pero hace algo más. Somete sus estudios al juicio de las autoridades científicas y tecnológicas de la época. Solicita una patente y esos dibujos con una descripción lo manda a que las oficinas de patentes por ejemplo de España lo analicen y lo analizan. Pero no se queda en España, manda su proyecto, manda su invención a las oficinas de patentes de Alemania, del Reino Unido, de Austria-Hungría, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Suiza y todas le van a conceder la patente. De hecho, va a fracasar como fracasó el otro Leonardo, el italiano y va a tener que esperar 20 años a construir su primer teleférico. A esa demostración de lo que había puesto, que aquello que había puesto en notas manuscritas, que había transformado en una patente, que había recibido la aprobación de todas estas oficinas, pues era practicable y 20 años después, en 1907, va a inaugurarse el primer teleférico para personas del mundo. Esto es un inventor, alguien que tiene una idea genial, que la ensaya, que somete su invención en forma de un artículo, de una patente, al criterio, al juicio de los que saben de esto y que lo construye. Esto es un inventor. Pero claro, vosotros estáis diciendo, Paco, lo mismo está exagerando. ¿Qué juicio universal se merece la obra de nuestro Leonardo Torres Quevedo? Pues si cogemos la enciclopedia del transporte por cable en alemán, de Schmoll, que es austríaco, cuando vemos el capítulo dedicado al transporte de personas por cable, ¿a quién encontramos? A Torres Quevedo. ¿Cuándo empieza la historia del transporte por cable de personas? El 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián. Este es nuestro Torres Quevedo. Un Torres Quevedo que clona ese primer transbordador y lo lleva a América para construir con mano de obra española, material español, capital español, proyecto español, ingeniero español y administración española, el primer teleférico de todo Norteamérica. Un español que consigue que 100 años después siga funcionando ese teleférico como el primer día. ¡Esto es un inventor! Y además esto es marca España, como muy bien destaca en 1785. Sí, vamos a presumir de nuestro Leonardo que el nuestro sí es un inventor. Y allí está esta placa que regaló mi padre en el año 91 para recordar cuando sacáis las entradas para montaros en el transbordador del Niágara quién fue Leonardo Torres Quevedo. Todo el mundo lo lee. ¡Nuestro Leonardo! Pero Leonardo, como habéis visto, había fracasado en principio. El nuestro había fracasado. No había conseguido durante 20 años poner a disposición del mundo ese primer teleférico y pasó a dedicarse a otra cosa. En realidad, Da Vinci también se había dedicado a estudiar todos los engranajes, máquinas... Pues sí, como veis ahí, ¿no? Claro, pero no había hecho nada. Había intentado construir un montón de máquinas, pero no había construido ninguna. Nos regaló un montón de diseños, de dibujos, de posibles máquinas mecánicas, pero, bueno, pues ahí se quedaron. Como ingeniero que es, está claro que construyó escenarios para obras de teatro y mil cosas, pero no sabemos realmente si las construyó. Nuestro Leonardo, como el otro Leonardo, también nos regaló manuscritos. Por ejemplo, nos dijo en forma manuscrita que es una máquina algébrica. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede teóricamente servir pa, 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 pa. Pero, claro, es que esta verdad teórica no tiene en general valor práctico y además es que es muy difícil construir una máquina así. Claro. ¿Pero nuestro Leonardo va a hacer como el otro Leonardo lo va a dejar en manuscrito? No. Lo pasa a máquina, lo somete al juicio de la Academia de Ciencias de París y de otras instituciones en forma de artículos científicos y esos evaluadores lo evalúan y se lo publican porque Leonardo da Vinci no hacía esto, pero el nuestro sí lo hace, someter sus consideraciones al juicio. Pero, ¿qué más hace nuestro Leonardo? Nuestro Leonardo tiene en su mente una idea. En su mente está la ciencia para unas máquinas que no existen y unas máquinas que no existen que necesitan una ciencia. Y frente al otro Leonardo que ni construye las máquinas ni escribe los tratados ni los libros, el nuestro hace las dos cosas. Como son nuevas máquinas se hace una nueva ciencia. Memorias sobre las máquinas algébricas y como las máquinas hay que construirlas para demostrar esa nueva ciencia, pues construye modelos de demostración que presenta en la Academia de Ciencias de París o en la de Madrid. ¡Eso es un genio! Bueno, vais entrando, ¿verdad? El telequín. Leonardo Torres Quevedo había intentado construir o, bueno, pensar sobre cómo resolver el problema la navegación aérea, que es lo que nos interesa. Y había presentado a la Academia de Ciencias de París y de Madrid el proyecto de un globo dirigido. Como podéis ver a la izquierda la Academia de Ciencias de París emite un informe absolutamente laudatorio y además se publica después en las Confendi, en la Gophil, en Cosmos, Journal de Inventors, en montones de revistas. Dicen, por favor, que esto se ensaye cuanto antes. Pero las revistas británicas no dicen eso. Nature, Literary Digest, The Aeronautical Journal, por ejemplo, aquí tenéis el último de ellos, pues dice que se ha matado Severo, unos meses después se mató Bratsky, porque claro, esos globos dirigibles con un motor de combustión interna saltando chispas y la barquilla con el piloto y los motores pegado a la envuelta llena de hidrógeno es una bomba volante. Entonces le dicen, no se pueden probar estas máquinas, no se pueden probar ni ensayar los dirigibles. ¿Y Torres Quevedo qué hace? ¿Como el otro Leonardo pasar a otra cosa sin terminar? No, inventa el mando a distancia. Antes de acabar el año 1902 presenta a la Oficina de Patentes de Francia y después a la de Estados Unidos, del Reino Unido y por supuesto a la de España el proyecto del telequino. ¿Y se queda en proyecto? No, presenta un modelo a la Academia de Ciencias de París, claro, un modelo de demostración. Y bueno, pues no debió desagradar porque el éxito en el extranjero fue tal que nuestro gobierno decide dedicar en el presupuesto 200.000 pesetas de la época para crear el centro de ensayos de aeronáutica. El 4 de enero de 1904 se publica en la Gaceta la ORE al orden creando este centro. Y Torres Quevedo necesita un espacio grande y ahí estáis viendo la cancha del Frontón Betihide para extender las lonas del dirigible para construir su dirigible efectivamente porque no se va a quedar solo en patente por supuesto. Y claro, como los juegos de pelota habían fracasado y bueno, el Frontón Betihide se construye en 1894 pero para 1.004 años después pues ya está en desuso porque los tongos en las apuestas etcétera pues hacían que la gente se suicidase y que no quisiesen jugar a la pelota. Y entonces Torres Quevedo puede alquilar el Frontón Betihide por 1.500 pesetas al trimestre. Y por supuesto pues tranquilo porque nadie va a querer jugar a la pelota. Hoy se quiere restaurar el Frontón Betihide y si se restaura se tiene que dedicar entre otras cosas a la memoria de Torres Quevedo y no desde luego a los fraudes y a los tongos de los juegos asociados al juego de pelota. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, José Arana se va a encontrar con que Torres Quevedo le quiere resolver un problema y se lo va a alquilar tranquilamente. Todo esto lo podéis estudiar en esta revista en la revista Los Cántabros está en internet y lo podéis leer entero un intenso artículo que no me puedo entretener pero lo que sí podemos es ver cómo el 17 de enero del año 4 ya está en Marqués de Riscal 5 hoy 7 en el Frontón Betijay dedicado a sus temas. ¿Y sus temas cuáles son? Pues nos lo cuenta el periodista que acompaña en febrero del año 5 al alcalde de Bilbao. Ha visto el telequino ese aparato de telegrafía sin hilos y ha visto que Torres Quevedo quiere teledirigir un vehículo eléctrico tres ruedas y un barco eléctrico que ha construido también ahí. Es decir, el telequino el primer mando a distancia del mundo nuestro Leonardo no lo deja en un proyecto manuscrito no lo deja en una patente sino que lo construye y lo demuestra en vehículos terrestres y en barcos. Claro que sí. Y el éxito principal en Bilbao en noviembre de 1905 teledirigiendo el bote Vizcaya desde dos kilómetros desde la terraza del Club Marítimo. En el año 6 delante del rey Alfonso XIII al que le está explicando el funcionamiento pues ya la apoteosis os podéis imaginar las multitudes etc. Sí, es que Torres Quevedo ha inventado la teledirección. Torres Quevedo ha inventado el concepto dron que no es del siglo XXI es español del siglo XX patente de 1902 patente española de 1903 bulla americana e inglesa. Eso es lo que quiere. Y como queréis juicios internacionales pues que nos lo diga el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Con el telequino Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Este es un inventor. Este es Leonardo Torres Quevedo. Porque lo tenía bien claro es que en su mente no estaba solo la teledirección estaban los drones autónomos globos sensibles a la presión barométrica orientación magnética que ellos solos puedan ejercer operaciones trabajo inteligente como si fuesen humanos. Pero él dice bueno se podría ir muy lejos por este camino pero vamos a dejarlo. Sí porque el telequino fue el origen de la automática. el primer autómata electromecánico de la historia. Da Vinci también se supone que había construido autómatas. Lo que hizo fue eso que estáis viendo en pantalla. Eso es un autómata según los que después lo han analizado nuestro Torres Quevedo. También hace dibujos de autómatas pero tienen otra pinta ¿verdad? Sí eso que estáis viendo son los diseños de la primera computadora digital electromecánica de la historia. Pero ¿qué hemos dicho de Torres Quevedo? Que lo somete al juicio de los científicos argentinos que fue la primera edición y en España en la revista de obras públicas en el año 11. Claro ha encontrado un nuevo campo hace falta una nueva ciencia y Torres Quevedo construye esa nueva ciencia la define ensayos sobre automática su definición y nos explica en el libro cómo se extendería en qué consistirían sus aplicaciones. Los autómatas deberán tener sentidos termómetros los autómatas deberán tener miembros los autómatas deberán tener energía pero sobre todo se necesita que los autómatas piensen que tengan discernimiento ¿estáis leyendo conmigo verdad? ¿os parece siglo XXI? Pues no es siglo XX ensayos sobre automática de Torres Quevedo y si quiere demostrar algo nuestro Leonardo construye la máquina que lo demuestra una máquina que juega al ajedrez estáis viendo en pantalla el tablero la máquina juega un final de partida torre y rey contra rey la máquina entiende que si le hacemos trampa porque no ponemos nuestro rey donde corresponde nos va a avisar con una de esas luces que veis ahí a la tercera se desconecta la máquina va a mover el rey y si nos da el jaque en el movimiento del rey nos va a avisar del jaque hasta que al final nos da el jaque mate ha inventado la inteligencia artificial pero no porque lo diga yo en el siglo XXI es que cuando lo presenta en el año 14 en París eso decía Le Matem en portada un autómatas que sabe jugar al ajedrez la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre y si lo queréis en inglés Scientific American en el año 15 pues lo publicaba también Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana lo estáis leyendo ¿verdad? hay 1785 razones hay para que Torres Quevedo sea recordado pero ha quedado algo pendiente estáis esperando que construya esa computadora digital que anunció en el año 10 y que presentó en Argentina y en España pues eso hace ahora este año precisamente estamos conmemorando que en estas mismas fechas en la primavera de 1920 trasladaba el aritmómetro Leonardo Torres Quevedo a París ahí lo tenéis en ese artículo porque claro el aritmómetro necesitaba otro capítulo más de nuevo trabajo científico que somete al juicio y máquina que demuestra las consideraciones teóricas y ahí lo tenéis hoy que sigue existiendo que no funcionando un teclado el órgano para introducir los datos que al mismo tiempo es el órgano de salida es la impresora y a la izquierda que tenemos o la CPU desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute en la memoria artificial va almacenando todas estas órdenes cuando le damos al intro retoma de su memoria artificial esas operaciones las realiza y las manda a la impresora es el primer computador de la historia bueno pues dejemos que sean los franceses quien nos lo diga por ejemplo el museo nacional de las técnicas de París en 1990 que organiza una exposición de la máquina de calcular de Pascal al ordenador y que el capítulo del ordenador con quien empieza con el aritmómetro electromecánico de Torres Si ponemos el cuadro que había en la exposición con todos los artilugios para ayudar al cálculo estáis viendo que desde las piedrecitas hasta los ordenadores lo estáis viendo no digáis mentiras os lo amplio ahora si lo veis desde las piedrecitas hasta el ordenador actual que tenemos los fracasos de Babbage las máquinas que se construyen durante la segunda guerra mundial y entre medias que Torres Quevedo en 1920 el aritmómetro electromecánico el ajedrecista no os lo estabais creyendo del todo pero aquí ya si lo veis bien la segunda edición versión del ajedrecista del año 22 ya incluso habla si le ha puesto un gramófono para anunciar los jaquemates y anunciar los jaques pero claro si queréis que vea que como que gana gana a todos si nos gana a los plebeyos también gana a los reyes al rey Juan Carlos fue al último al que ganó desde entonces creo que no ha funcionado en 1978 en el Palacio de Cristal jaque mate al rey como a todos y cuando en 2012 Google que quiere conmemorar en España porque toca España un hito en la historia de la computación y pregunta que hito hay pues les explicamos que hito podían conmemorar y creo que lo entendieron ¿verdad? porque desde entonces desde 2012 en su web oficial en su blog oficial Google dice que Torres Quevedo es el inventor con el ajedrecista del primer computer game de la historia ese es nuestro Leonardo Torres Quevedo estáis viendo que son dos genios ¿verdad? pero el inventor no es el otro el otro no inventa nada nos regala un montón de dibujos pero que nadie conoció en su época no construyó ni una sola máquina quedaron en bocetos que hoy reinterpretamos y que queremos entender que fueron no se sabe qué y estáis diciendo pero eso no puede ser la perspectiva aeronáutica pero si estamos hablando de Da Vinci Da Vinci fue un pionero de la aeronáutica también hombre escribimos libros diciendo que eso fue así y de hecho de los manuscritos que tenemos de Da Vinci y de las crónicas que se conservan sabemos que de verdad eso que estáis viendo o algo parecido debió ser la única máquina que efectivamente construyó y que incluso ensayó bueno no él un ayudante y claro se partió una pierna no se mató pero se partió una pierna y fue la única que ensayó y con la que fracasó no Leonardo Da Vinci no resuelve el problema del vuelo como tampoco en la época en la que Torres Quevedo empieza a hacer estas investigaciones estaba resuelto el problema del vuelo Zeppelin crea esa estructura metálica con bolsas dentro de hidrógeno independientes y todo cubierto por una lona para intentar con un dirigible rígido resolver el problema del vuelo ya sabemos que no lo consiguió en 1900 los franceses bueno en otros países también consideran que es mejor que la bolsa de hidrógeno pues no tenga elementos metálicos dentro y para que no se doble por el peso de la barquilla de los motores y demás pues que la barquilla sea casi tan larga como la envuelta y que haya suspensión a lo largo de toda la envuelta va a ser flexible pero claro eso pues lo estáis imaginando no va a funcionar muy bien y que hace Torres Quevedo como es un inventor de verdad se encuentra con un problema y plantea en forma en este caso de patente la solución al problema de la navegación aérea y nos regala un tratado de ingeniería aeronáutica en 1902 como tiene ya el centro de ensayo de aeronáutica en el año 4 lo que tiene que hacer un inventor construir su invención y probarla y ahí lo va a hacer en la pista del frontón Betihai va a extender las lonas y con Alfredo Kindelán en ese momento recién ascendido a Capitán ahí lo tenéis esto es un relato autobiográfico del propio Kindelán en marzo de 1905 me propuso el señor Torres Quevedo por intermedio con el Urzaiz auxiliar en los trabajos etcétera bueno esto es muy bonito ya lo contaré en mayo en cualquier caso lo que va a construir aquí delana las órdenes de Torres Quevedo y de acuerdo con la patente de Torres Quevedo es este dirigible autorrígido un dirigible que se va a sacar en junio del año 6 del Betihai se va a llevar al gasómetro de Madrid y se va a ir inflando y como es un sistema que reúne las ventajas de los rígidos y de los no rígidos y elimina sus desventajas a medida que metemos gas a presión el interior la viga hecha solo de cuerda se va autorrigidizando va adoptando esa posición esa figura y va a funcionar una vez inflado como si fuese rígido pero sin tener dentro ni un solo elemento mecánico metálico la patente española de junio del año 6 se la conceden en julio y al año siguiente presenta la misma patente en Francia y en el Reino Unido el dirigible se va a construir y se va a ensayar en Guadalajara y se va a ensayar en el año 8 con mucho éxito y como veremos en mayo con un fracaso español y lo que va a tener que hacer Torres Quevedo es irse de España y llevarse el dirigible aunque va a seguir teniendo el frontón Betis-Hai a su disposición por lo menos hasta abril del año 9 para distintas tareas por lo menos hasta el año 9 porque el dirigible ya en noviembre del año 9 no está en Madrid sino que está en París a las afueras de París va a hacer unas pruebas que van a ser hasta cierto punto exitosas porque la Casa Astra le va a comprar la patente del dirigible y en el año 11 la Casa Astra a costa de la Casa Astra va a construir el Asta Torres número 1 que va a ser impresionante va a ganar el premio de Perducin va a desfilar con las tropas y sobre todo se va a encontrar que frente a los desastres de los Zeppelin este es un sistema bastante más seguro porque los Zeppelin tienen un enorme problema cualquier golpe hace que se pierdan y si los queremos acampar al aire libre pues lo más probable porque se nos ha estropeado el motor etc como no los podemos desinflar pues lo más probable es que acabe en desastre como acababa en desastre el desastre de dirigible que compró el servicio de aerostación militar en España pero que tenía una ventaja cuando se averiaba y es que se podía desinflar bueno perdíamos el hidrógeno pero se podía arreglar la envuelta al motor o lo que fuese porque como era flexible y desinflable pues se podía resolver el sistema de Torres Quevedo era mucho mejor en caso de avería no pasaba nada porque Torres Quevedo tenía en su mente la solución al problema de la navegación aérea completo el problema no está en sacar un dirigible de un hangar cuando hace bueno el problema está en que en mitad del viaje pues se estropee el motor tenga pérdidas de gas o cualquier problema que haya una tormenta Torres Quevedo concibe el poste de amarre lo patenta en Bélgica en el año 11 y al año siguiente en Francia y en el Reino Unido el poste de amarre que se sigue utilizando hoy en día porque todas estas patentes que vemos como Torres Quevedo concibe todo este sistema todo este sistema lo vemos antes de la Primera Guerra Mundial con su astral Torres 13 y lo vemos hoy en día con todos los dirigibles que se construyen este es un inventor un inventor de verdad como su transbordador después de 100 años sus invenciones siguen funcionando 100 años pero desde que perspectiva podía yo en alguna conferencia dedicarme a hablar de Torres Quevedo como ingeniero naval pues que también nos regaló en el año 13 el proyecto de barco portadirigibles y se quedó esto solo en un proyecto pues no porque nuestra armada lo convirtió en una realidad en el Dédalo en el año 1922 como podéis ver en un biorama en el Museo del Aire cuando nos lo dejen viajar y la idea no debía estar desencaminada porque los americanos montan algo parecido en el US Spatoca y hoy en día porque se ha estado utilizando algo evolucionado a partir de Torres Quevedo se sigue utilizando para pues buscar los submarinos de los traficantes de drogas la vigilancia de costas etcétera en este portadirigibles que estáis viendo ultramoderno norteamericano pero la invención de Torres Quevedo sobre todo y para lo que se van a utilizar por parte de la armada británica y la armada francesa va a ser en la vigilancia de costas y la lucha antisubmarina y los británicos van a construir más de 60 dirigibles del sistema Torres Quevedo aquí tenéis cuatro de los treinta y tantos de la serie Costa aquí tenéis cuatro de los 18 de la serie North Sea estos pueden estar volando bueno batieron el récord mundial de permanencia en vuelo alternando dos tripulaciones cuatro días cuatro horas y varios minutos ininterrumpidamente extraordinario aquí tenéis diez de la serie Coastal Star bueno cuatro de los diez que se construyeron de unos cinco mil casi seis mil metros cúbicos pero es que se vendieron en Rusia y se llevaron a Sebastopol es que se vendieron a Estados Unidos aquí tenéis el North Sea 13 es que es que es que es tremendo nuestro Leonardo porque esto es un inventor de verdad tiene una idea para resolver un problema la construye y encima tiene éxito comercial porque estáis viendo la fortuna que va a ganar Torres Quevedo en la carta que tenéis ahí a la derecha como una muestra fueron más de 20 y por el AT14 al AT17 que redujo sus royalties a la mitad tenía que haber ganado cien mil francos de la época pero en este caso para que ganasen los franceses la guerra pues les cobró solo la mitad cuando se acaba ya la guerra y le pagan los de antes y los de después como estáis viendo a tres francos por metro cúbico pues va a sacar una gran fortuna que incluso va a vender a Japón por un dirigible vendió a Japón treinta y dos mil cien francos y claro en España puede que no lo conozcamos pero cuando se escriben los libros de historia de los dirigibles de la primera guerra mundial en Francia o en el Reino Unido cuando se ponen las portadas se eligen normalmente dirigibles del sistema Torres Quevedo que fueron los que triunfaron para la lucha antisubmarina pero claro es que la obra de Torres Quevedo como yo contaba en el año 2008 en Friedrichshafen es que va a llenar todo el siglo porque la casa Zodiac la de las lanchas neumáticas construida en los años 30 Torres Quevedo va a morir en el año 36 estos dos dirigibles que estáis viendo el sueño de Leonardo da Vinci pero que no lo cumplió el nuestro sí nuestro Leonardo siguió viendo hasta el año 36 como se seguían construyendo 30 años después de su patente más de 30 años sus dirigibles este es nuestro Leonardo Leonardo da Vinci no resolvió el problema del vuelo fracasó en la solución del problema del vuelo somos hoy los que decimos que era un pionero y que ahí hay antecedentes ahí o en el paracaídas o en el por el molinillo que queremos entender que es un helicóptero nuestro Leonardo Leonardo Torres Quevedo en 1907 ensayaba en Guadalajara ese dirigible que estáis viendo el que construyó en el frontón Betis la casa Boliris en 2012 estaba construyendo y ensayando un dirigible que a mi se me parece mucho que queréis que os diga pero bueno vosotros comparáis ¿verdad que sí? se parece mucho el nuestro estrilobulado el de ellos es tetralobulado y cuando les pregunto a los de Boliris me escriben y dicen bueno pues te adjuntamos qué es lo que hay dentro de la envuelta para que veas en mi previo todo esto efectivamente ellos no sabían que habían redescubierto lo que lo que Torres Quevedo había patentado este es uno de los dirigibles Astra de la aeronaval francesa en este en concreto estaba en Túnez operando desde el norte de África vigilando los submarinos alemanes en el Mediterráneo ¿y por qué pongo 1918-2018? porque en 2018 la sociedad aeronáutica rusa sigue construyendo dirigibles iguales que los de 100 años antes del sistema Torres Quevedo y escribo a la sociedad aeronáutica rusa y les pregunto a ver querido amigo Stanislav a mi me parece que esto se parece mucho a lo que Torres Quevedo hacía estoy buscando información sobre este dirigible ¿qué me puedes contar? querido amigo encuentre adjunto materiales sobre este dirigible que bueno ahora lo llamamos de otra manera y efectivamente los principios de los diseños de Bernardo Torres Quevedo se han utilizado ampliamente en su construcción parece que ya lo vemos ¿no? pero bueno ellos nos lo demuestran pero quizá la demostración más bonita no es esa la demostración más bonita está aquí con esto voy a ir terminando el pentágono quiere llevar una pues la base de este dirigible que estáis viendo es una hectárea más o menos con que sea capaz de estar estacionario volando en Afganistán para vigilar a los talibanes pues con 3, 4, 5 toneladas de equipos de teledetección flotando en el aire pues es una semana a 3.000 metros 4.000 metros de altura el presupuesto son más de 500 millones bueno luego será el doble claro de dólares dos empresas Hyder Vehicles y Lockheed Martin pues optan a este proyecto y quien se lo lleva pues es la británica en consorcio con Northrop Luhmann Lockheed Martin se van a cabrear y claro algo van a hacer bueno ahora lo voy a contar en cualquier caso el prototipo voló en el año 12 en el Reino Unido y quedaos en la mente con esta imagen el dinosaurio lo fabrica la casa Zodia que en los años 70 para el servicio meteorológico francés y como veis es un catamarán doblemente tirobulado del sistema Torres Quevedo en este caso también incluso es teledirigido bueno pues por qué digo que tengáis este dinosaurio en mente porque en el año 2008 allí en Friedrichhafen yo les regalé bueno presenté el trabajo que veis ahí a la izquierda y el libro de la catálogo de la exposición que teníamos en Guadalajara unos meses antes y se lo regalé a los británicos a los de Hybrid Air Vehicles que habéis visto y estos son pues digamos al final acaban siendo historiadores en Airship Heritage Trust y yo di en una conferencia y en el año 12 y al acabar la conferencia pues me cuentan que bueno pues Francisco que soy yo estaba intrigado por la afirmación que se hizo al final de esa conferencia sobre las batallas legales que tuvieron lugar en Estados Unidos y como las fotos contenidas en estas publicaciones ayudaron a Roger Munk en los problemas que tuvo este es el ingeniero de Hybrid Air Vehicles que estaba construyendo ese megadirigible que habéis visto y que parece que Roger estaba en peligro de ser extraditado en los Estados Unidos le podéis contar a Francisco que es lo que ha pasado bueno pues Roger Munk falleció sin ver su dirigible pero se acabó construyendo y desde la empresa pues me escriben ¿no? Francisco siento el retraso en cualquier caso no hay nada que se haya publicado sobre este problema entre Hybrid Air Vehicles y Lockheed Martin lo que sí sabemos es que le dimos a Roger Munk las fotos de ese dirigible dinosaurio que aparecían en tu artículo ese que habéis visto ahí o que quizá estaban en el libro catálogo bueno yo no recuerdo me dicen aquí en donde estaba lo que sí sabemos es lo siguiente Roger estaba encantado de recibir esas fotos porque demostraban lo que estaba defendiendo ante las courts of justice es decir la justicia norteamericana porque Lockheed Martin había demandado por infracción de patentes a Norbert Grumman y a Hyder Vehicles y lo que acabó diciendo la justicia norteamericana es que ni unos ni otros que todo esto lo había inventado Torres Quevedo más de 100 años antes este fue el éxito de Torres Quevedo incluso muerto como el CIL ganando batallas sí nuestro Leonardo Torres Quevedo no como el otro que no dejó nada para la posteridad y tenemos que reinventárnoslo nosotros hoy ese dirigible volvió a Inglaterra y bueno pues en principio operó un tiempo hasta que se accidentó consideraciones finales porque tenemos que dejar hueco para preguntas antes de que nos vayamos todos a aplaudir a nuestros sanitarios ¿verdad que sí? a Da Vinci nos lo hemos reinventado desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX los franceses lo han reinventado y nos han descubierto que Leonardo Da Vinci fue un genio fue la modernidad en el renacimiento se había adelantado a su tiempo a nuestro Torres Quevedo también nos lo tuvieron que descubrir en Francia Maurice Dockin en 1930 y claro da pena que tuviera que ser un francés y un español quien reconociera esto decía que Leonardo Torres Quevedo debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo el tiempo de Tesla de Graham Bell de Edison pero tenía que ser un francés quien lo dijera a Torres Quevedo parece que nos lo tienen que descubrir los germanófilos llamémoslo así los alemanes o austríacos como creador del primer teleférico de la historia bueno ahí veis la pregunta que se hacía Maurice Dockin no debería ser considerado Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo yo os hago otra pregunta españoles y no españoles que nos estáis escuchando no son acaso Da Vinci y Torres Quevedo dos genios no son acaso Da Vinci y Torres Quevedo dos genios que deban ser recordados no podemos considerar que son no solo por su nombre sino por su aportación dos genios inseparables bueno pues queridos amigos y amigas esa pregunta os la hago yo pero la respuesta está en vuestras manos muchas gracias muchísimas gracias Paco y bueno como era de esperar impresionante voy a abrir los micrófonos de la gente para quien quiera preguntar lo que pido es que aquellas personas que no vayan a preguntar o que tengan mucho ruido ambiente pues que se silencien y si no pues lo iré haciendo yo poco a poco porque bueno estamos ahora mismo 71 personas hemos llegado a estar hasta 75 más algunas en la lista de espera entonces bueno lo que hago ya es abro los micrófonos Ignacio bueno como veis hay mucho ruido ambiente que voy a tratar de ir silenciando Ignacio ¿querías comentar algo? Sí quería una pregunta tonta que me ha asombrado me ha llamado la atención la regularidad del texto manuscrito que hace Torres Quevedo no te oigo mucho puedes hablar más alto Ignacio tiene hace la línea de las dos semanas un trabajo no estoy escuchando Ignacio no no vamos a ver pues no sé si tiene problemas bueno si hay alguna otra persona que quiera intervenir sí a mí me gustaría preguntar una cosa venga Antonia oye mira a mí me gustaría saber si realmente no era un constructor como tú dices por qué encriptaba tanto sus textos o sea ¿hay alguna explicación para eso? bueno yo le he preguntado a mi madre que es zurda cómo escribe ella y ella también escribe o puede escribir especularmente por su edad le obligaban en el colegio a escribir como todo el mundo pero ella es capaz de escribir de las dos maneras es decir que la escritura de Da Vinci no es necesariamente como se dice que lo escribiera así para que no se descubriera su escritura porque basta poner el espejo y ya se entiende es decir que es propio de una persona zurda más bien no es tanto que encriptara es que era un caos los especialistas nos dicen también que es dislésico que la misma palabra la escribe de distintas maneras y mal muchas veces es decir que no es tanto que fuese encriptador que podía entenderse sino que era un caos y que escribía para sí mismo que no escribía para otros entonces que no es que estuviese encriptando cuando construyen el que se supone que es el tanque ese tanque circular pues ven los planos y resulta que el tanque estaría girando sobre sí mismo continuamente y nos dicen no pero es que eso lo hizo aposta por si alguien encontraba esos dibujos para que no le funcionase bueno cualquiera que entienda la artillería una especie de tanque con cañones en los 360 grados y sobre todo con el problema de quién mueve eso no lo puedes mover siquiera pues no hay motores obviamente con toda la gente dentro con los cañones es imposible entonces más que encriptación y que quisiera salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de sus obras es que no lo termina que no lo culmina y que no lo construye y como no lo construye no lo ensaya claro y por tanto no lo puede perfeccionar el sistema de Torres que vio de 1902 es deficiente no lo construye el del año 1902 por eso tiene que patentar otro en el año 6 pero claro es que un inventor tiene que hacer ensayo error necesita experimentar Da Vinci experimentaría en privado muchas cosas pero no llega que se sepa a construir solamente por esa especie de planeador y se accidenta a su ayudante ¿no? Vale Ignacio creo que ya está de vuelta y después Ricardo ha levantado la mano también ¿Ignacio? Pues parece que sigue teniendo problemas Ricardo Ignacio tiene problemas Carlos quería preguntar algo Bueno pues adelante quien quiera preguntar algo Hola buenas tardes Sí buenas tardes Hola soy Juanma Adelante Juanma Habla alto Juanma Hola buenas tardes yo fui a una exposición de Da Vinci aquí en Madrid que se hizo hace 4 o 5 años de la fundación del canal de Isabel II y allí lo que se decía que Da Vinci no tuvo formación académica porque era hijo bastardo y entonces los bastardos en aquella época pues no debían tener derecho a pero claro ahora me he enterado mediante su conferencia que ha sido espectacular que es que también era hiperactivo entonces yo pienso que aunque hubiera tenido formación académica pues hubiera ido de clase ¿no? como no aguantaba en absoluto en terminar nada entonces probablemente hubiera dado lo mismo que hubiera sido bastardo que no ¿no? Sí bueno es verdad que es bastardo pero aunque sea bastardo su familia tiene dinero su padre es notario es decir y se cría en un entorno que podía estar más o menos protegido tiene bueno como aprendiz trabaja en un taller que no es un taller de pintura exactamente no es un estudio es una escuela politécnica porque se dedican a todo ¿no? y eso es bueno la vida de Leonardo como la de todas las personas puede empezar de una manera pero ir completándose él acaba aprendiendo latín en la época que está con Pacholi en Milán acaba aprendiendo lenguas clásicas es capaz de leer el latín no lo escribiría y probablemente el griego en parte no lo escribiría es decir que tiene ya acceso no de niño sino de adulto a esas obras pues a Arquímedes que se va a estudiar y a otros clásicos es decir que yo he estado provocando por supuesto para tener vuestra atención y sobre todo para que sigáis estudiando yo lo último que quiero que penséis es que yo os he descubierto de una vez por todas y para siempre una figura poliédrica como es la de Da Vinci y que yo mismo si sigo estudiando pues contaría otras cosas el año que viene ¿no? no, yo lo que quiero es animaros a ver pues a un Leonardo o a cualquier otra figura de una manera distinta a la que tópicamente se va repitiendo ¿no? a mí me gusta decir lo conté en Onda Cero en un programa que estábamos grabando antes de estos líos que de Cero al Infinito pues que Leonardo pinta para vivir porque tiene que vivir pero él no vive para pintar él vive para impensar y para inventar y para dar rienda suelta y para eso es para lo que pinta para poder dedicarse a lo que de verdad le gusta pero como debe ser hiperactivo no concreta tiene tantos intereses que no puede centrarse en ninguno de ellos y aunque promete en muchas de sus páginas que ya está escribiendo un tratado de no sé qué y un tratado de no sé cuánto pues no termina y sobre todo que es la idea que ellos querían trasladar él fracasa cuando se traslada a Francia a Amboise invitado por Francisco I es un hombre fracasado no ha sido reconocido como un genio del arte los genios de la pintura no se llaman Leonardo da Vinci son Rafael es Miguel Ángel pero no es él no es un genio de la pintura en su época tampoco ha fracasado desde mi perspectiva por ese sueño que él ha tenido se ha creído que se puede matematizar todo el conocimiento científico y claro la tarea que se ha impuesto a sí mismo es brutal eso no se ha conseguido ni en el siglo XXI entonces desde esa perspectiva desde la que yo me he aproximado y os animo a seguir investigando la figura de Da Vinci muchas gracias gracias ahora Ignacio me parece que sí puedes ¿verdad? espero que sí creo que me oís vamos allá bueno en primer lugar agradecerte creo que es la segunda vez que te escucho y en los dos casos me ha parecido espléndido y me has abierto un montón de ventanas hay una curiosidad tonta y pequeña has mostrado lo que entiendo es un manuscrito de Torres Quevedo y me ha sorprendido la regularidad del texto es realmente me entiendo de él sí 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 y luego un comentario que es ahí aprovechar esto para romper una lanza ha citado varias veces a la organización 1785 sí que a mi entender está haciendo una labor espléndida publicitando todos los logros los logros de nuestra cultura y nuestra historia entonces creo que es bastante desconocida igual que el libro que hicieron que el título es curioso el de 1785 formas razones por las que hasta un noruego querría ser español sí y ahí Torres Quevedo para 1785 siempre ocupa un lugar especial y yo estoy colaborando con ellos pues en tanto como se pueda para difundir pues nuestro pasado histórico científico tecnológico nada más que darte las gracias insisto por abrirnos estas ventanas muchas gracias Ignacio gracias Ignacio tenemos tiempo para una o dos preguntas más alguna otra persona Raúl has levantado la mano sí hola mira le quería hacer una pregunta Paco que es una pregunta que ya le he hecho muchas veces pero para que la conteste en público de todas maneras agradezco a Ignacio yo soy un miembro del comité y socio del proyecto 1785 y nosotros lo que en realidad buscamos es contar lo positivo de España por cierto aprovecho para deciros que en estos días estamos publicando unas pequeñas notas que las podéis ver en nuestra página web de cosas positivas que están ocurriendo alrededor de este triste de esta triste pandemia que estamos sufriendo es decir nosotros lo que queremos es que los españoles estemos más contentos de ser españoles no quiere decir que nos transformemos en pedantes pero sí que no seamos tan detractores entonces una pregunta que quiero que Paco nos comente ¿por qué crees Paco que en España un personaje tan importante como Leonardo Torres Quevedo porque es tan importante que es increíble es tan poco conocido ¿dónde nos pasa? ¿qué podemos hacer? bueno vamos a ver si revisamos la hemeroteca en su tiempo desde 1900 hasta 1936 que fallece veremos que ocupa muchas páginas en la prensa no solo en la especializada sino en la prensa normal y le hacen montones de entrevistas se conocía su teleférico en Niágara su telequino pues también era bastante conocido el problema quizá es de la España de esa época donde las personas que tienen acceso a ese tipo de información pues podían representar el 2% de la población el 3 el 5 y una desgracia enorme que es que fallece en el año 1936 con casi 84 años en mitad de la guerra no se le pueden hacer homenajes bueno a principios de la guerra en diciembre de 1936 entonces claro pues os podéis imaginar perdonad la analogía pero le acompañaron en el con el cerebro tres personas de la familia como ahora ¿no? en los que fallecen en esta pandemia ¿no? tremendo entonces no se le pudieron hacer homenajes en vida y claro en el año 39 en España estábamos para otras cosas o en el 40 como para hacer homenajes o recordar a Torres Quevedo eso digamos de contexto y luego es verdad que nos podemos tirar de los pelos los españoles pero a ver si nos corregimos que nos cuesta mucho hablar bien de lo nuestro entonces cuando en los años 50 60 empiezan a salir españoles otra vez a estudiar a Estados Unidos en lo que hoy llamaríamos informáticos pues ya no aprenden de libros donde aparezca Torres Quevedo Torres Quevedo no existe aprenden en libros norteamericanos y entonces claro los pioneros ya son otros y cuando en España redescubren lo que no han aprendido pues los españoles muchas veces reaccionan con Torres Quevedo no existe en vez de reconocer mira he sido un ignorante y no me he enterado que existe Torres Quevedo pero lo voy a recuperar ahora pues y así con casi todas las invenciones de Torres Quevedo que hay que redescubrirlas cuando mi padre que es ingeniero de caminos descubre a Torres Quevedo en el año 78 pues reacciona de otra manera totalmente distinta y es ostras que tenemos aquí vamos a estudiarnos la obra de Torres Quevedo mi padre se llama González de Posada Francisco González de Posada si tecláis en Google pues se salen muchas publicaciones mi padre y maestro en estos temas se pone a estudiarlo y se pone a darlo a conocer bueno y yo lo llevo con él desde el año 82 83 también colaborando y bueno poquito a poco iremos dándola a conocer como habéis visto de la obra de Torres Quevedo tiene un problema estructural y es que todo el mundo conoce a Isaac Peral le preguntáis a los bueno todo el mundo yo creo que sí lo que ha pasado por el sistema educativo dice hombre sí el inventor del submarino Isaac Peral submarino dice hombre ¿conocéis a Juan de la Cierva? hombre claro Juan de la Cierva autogiro claro pero es que Torres Quevedo si le preguntas a alguien por qué ha inventado Torres Quevedo pues te encuentras de qué hablo del transbordador del telequino de la computadora del ajedrecista y bueno ya hablamos de algunas invenciones podría haber seguido es muy complicado y además es que se adelanta mucho a su tiempo la automática que Torres Quevedo crea pues él dice en uno de sus manuscritos que no os he puesto a ver si en la próxima lo ponemos manuscritos como lo de Da Vinci ensayo error antes de publicar la versión ya definitiva de los ensayos sobre automática creo que hay que crear un cuerpo de doctrina y hay que ponerse de acuerdo con el resto de las personas que se dedican a estos temas para crear una comunidad científica en automática bueno cuando se vuelva a leer a sí mismo eso lo elimina es que no hay nadie que se esté dedicando a eso es que van a pasar 20 o 30 años hasta que aparezcan pues Turing y otros que se puedan dedicar a cosas parecidas y claro para esa época Torres Quevedo ya es historia entonces pues claro no lo van a recordar bueno estoy dando pinceladas para resolver una pregunta que me podéis hacer dos millones de veces y puedo estar hablando 20 horas que no podemos resolver por qué es tan desconocido pero lo que sí podemos hacer es ayudarme me podéis ayudar a dar la obra de Torres Quevedo a darla a conocer y entre todos esa pregunta dejará de tener sentido no sé si dentro de 10 años de 20 o cuando salgamos del confinamiento dos preguntas más porque no nos va a dar tiempo hay dos personas que han levantado a la mano la primera es Ricardo y la después Enrique Cayeta y aquí Aníbal no sé si me ve Aníbal te saludo por si no da tiempo ok podemos hablar en privado después una cosa lo acaba de decir Francisco el submarino el dirigible y el autogiro que he dejado de oírte no se oye no se oye no se escucha no sí otra vez otra vez vale ahora adelante que a los españoles no nos falta cerebro no nos falta inteligencia nos falta apoyo económico nos falta apoyo político y nos falta organización el dirigible el submarino y el autogiro acaban fuera de España son otros que sacan provecho los españoles nunca hacemos nada no conseguimos hacer nunca nada que nos dé provecho a nosotros mismos yo no sé si no es porque los reyes católicos echaron a los judíos no los pero bueno el caso es que lo lamento y lo lamento mucho que sea así bueno vamos a aprender vamos a aprender de la historia y que nuestra generación y las próximas no cometan esos errores vamos a intentar trabajar en positivo aprendamos eso es historia bueno vamos a construir el futuro ¿no? vamos a engancharlo la última Enrique Cayetano hola buenas tardes a todos Francisco enhorabuena por tu presentación espectacular solo tengo una pequeña duda cuando tú hablas de que Torres Quevedo ensayaba sus dirigibles o sus primeros prototipos en Guadalajara yo me imagino que te refieres a la escuela de aerostación que se hizo en Guadalajara en los años 20 o un poquito antes ¿no? lo vamos a contar el 7 de mayo te lo adelanto se hizo en colaboración bueno ya estaba colaborando Alfredo Quindelán desde el año 5 y en el año 6 se pide permiso para llevar el dirigible a ser ensayado en el polígono de aerostación militar que utilizaba el servicio de aerostación militar que dirigía Pedro Vives el coronel Vives desde el año 1896 porque necesita la tropa de aerostación como habéis visto en una de las fotos que os he puesto que con las cuerdas de maniobra pues lo llevan porque el polígono tenía unas dimensiones reducidas entonces las pruebas se hacen en el año 7 y en el año 8 en el polígono de aerostación militar de Guadalajara vale vale a eso me refería muchas gracias nada más gracias bueno y aunque tenemos aquí más gente que ha levantado la mano pero es que se nos echa ya el tiempo encima para ir como decía Paco pues aplaudir a toda esa gente que se lo merece así que de nuevo muchísimas gracias Paco muchísimas gracias a todos deciros que bueno hemos grabado la conferencia la veréis mañana en el canal de amigos del museo del aire y emplazaros para el miércoles para otra conferencia que es el proyecto nuclear alemán 1938 1945 muchísimas gracias a todos un saludo